Cobertura Especial Elecciones 2017 Desde las 7 horas de este domingo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, implementó operativos móviles en las cuatro entidades donde se realizan elecciones ordinarias, con el propósito de atender de manera inmediata cualquier denuncia ciudadana. Además, se llevan a cabo operativos en algunos municipios de Oaxaca y Tlaxcala, donde se realizan elecciones extraordinarias. El director general adjunto de Averiguaciones Previas de la FEPADE, Javier Humberto Domínguez, dijo que se trata de células móviles que realizan un despliegue ministerial, con agentes del Ministerio Público, así como policías ministeriales y elementos federales. De acuerdo con el organismo federal, la finalidad es inhibir cualquier acción ilícita como el acarreo, la compra de votos y acciones que pretendan impedir el libre sufragio. Notimex.